a bailar órale que buena onda, que bonito que están por aquí presentes acompañando al buen Enrique y doña Lucía hay para las amistades al viejote, vayan para el viejote de sombrero de la mesa ahí está, ahí está anoche por ahí los saludamos no se cansa el viejón así que pues vamos a llevarle, ¿qué le vamos a llevar? vamos a echarle un corridazo para cambiarle tantito se lleva a la leyenda Caro Quintero a ver si nos sale delgastante todavía, dice al maravillero Simón Cosme ahí está en los corridos de película ¿Qué caro les ha costado a los causantes que me condenaron? No más lo recuerdo de diez comandantes que mal me jugaron yo recuerdo mi rancho, mi lindo ganador mi viejo caballo aquella viejita que con toda mi alma de veras la extraño mis viejos amigos, mi gente, mi equipo mi hermano querido, mi cuerno de chivo Don Caro Quintero, mi hijo de doble mío un viejo caballo un viejo caballo del rancho la noria de Madrid a Cuato mi pelo blanqueado se ven las arrugas manos son en vano un filoso alcohol mío de las experiencias que el tiempo me ha dado yo recuerdo a mi socio de tantos negocios Don Félix Gallardo un bufado en Chihuahua y la perla es mi plaza ahí en Costa Rica tuve muchas citas y lo enamorado eso no se les quita y no se les va a quitar y nunca nunca chico ay no se los va a quitar viejo no, no ya tengo Papa Israel Gru grupo entrega viejote no se me canse no se me canse bien yo no viento he llorado soy hombre y es fuerte lo que me ha pasado yo lloro por mi gente a los que la muerte se los ha llevado y con los presentes el mayo y su gente igual con el chapo y me toman en cuenta y aunque estoy ausente sigue mi legado el viejo poseja el señor de negocios también hice paca con el cochiloco y llaman el alma a mis hijos que adoro cosechas y brechas del viejo camino de fuerte destino fracasos y gasos de algunos cabachos grande prestigio si vienen las peleas como una familia en un solo camino y la guerra y la hermosilla no eran ingredientes a base que reconocido firmes en negocios respeto a los socios lealtad y la fueriza honor a la empresa y para cambiar hay que usar la cabeza y para cambiar que no te habrán dicho que no te habrán dado y si hay un capricho que no has realizado y si hay un espacio perdido en tus días para así llenarnos con mis tonterías quiero una respuesta quiero una respuesta y la quiero pronto y la quiero pronto y la quiero pronto dime si en tu vida has amado a otro tonto di que no mi amor di que no mi amor di que no mi amor di que no por favor di que no por favor y que no sin eso el primero soy yo el primer tonto de tu vida quiero ser el primer tonto que te amo a ti mujer el primer tonto ya será satisfacción en cualquier modo yo te doy mi corazón ay ay chiquitita es eso simpatía guasdeca que no te habrán dicho que no te habrán dado y si hay un capricho que no has realizado y si hay un espacio perdido en tus días para así llenarlos con mis tonterías quiero una respuesta quiero una respuesta y la quiero pronto y la quiero pronto y la quiero pronto dime si en tu vida has amado a otro tonto di que no mi amor di que no mi amor di que no mi amor di que no por favor di que no por favor di que no por favor di que no sin eso el primero soy yo el primer tonto de tu vida quiero ser el primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Eso es eso, muchas gracias, muchas gracias por los aplausos A ver, damas y caballeros Seguimos avanzando con más de los temas Su simpatía huaseca Hoy en esta bella noche Ok Hola, pues por aquí nos llega la notificación Van a pasar a saludar en las mesas Por ahí me llegó el mensajito, dice Ahora los recientes sábados Enrique Reyes Martínez Y Lucía Sánchez Reyes Venga, el aplauso más fuerte que se oiga Si están preparados ya Van a pasar en cada mesa Así que su atención señores y señores Bienvenidos, muchas gracias